FOTON LOBOL 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 Estamos comprometidos con la honestidad y el trabajo. 14.000 modelos de mixer con respaldo de una empresa nacional los 365 días del año. Visítenos del 14 al 18 de marzo en nuestro stand de Expo Activa. Mari, respaldo asegurado. Continuamos recorriendo esta Expo Activa y estamos en el stand de Mari con Gustavo Averastegui para que nos hable, Gustavo, de la presencia de la marca y de los mixer puntualmente en esta oportunidad. Bueno, otro año más acá en Expo Activa. Otra Expo Activa mostrando toda la línea de los mixer, los cargadores frontales, las estercoleras, pero los mixer puntualmente toda la línea de mixer vertical. ¿Cuáles son las características de estos mixer? Bueno, un mixer muy robusto, sencillo del manejo y con una rusticidad y una muy buena performance a la hora de trabajar. ¿Cómo han sido las ventas de este producto? Bueno, dada la circunstancia del mixer vertical, es de nuestra mayor venta que tenemos anual y dada esta coyuntura hoy de la sequía, es el implemento más vendido, dado a que tiene la posibilidad de poder picar fibra. Hoy un elemento muy importante, dado a esta sequía y bueno, venimos con una demanda de estos productos muy importante. ¿Y qué tiempo de entrega tienen en stock? Hoy venimos unos 30 días corridos la entrega de mixer, dada a la demanda, una demanda que ya nos ha superado las 1.300 unidades de mixer vendidos desde el primero que se fabricó. Bueno, venimos muy contentos con lo que es venta, pese a que el clima nos está jugando un poco una mala jugada. ¿Cuáles son los planes de negocios a la hora de comprar un mixer? Bueno, podemos ofrecerle a todos nuestros clientes financiación por Banco República, Banco Santander, Banco Itaú, Banco BBVA, Proleza o crédito directo de la casa también al productor. Gustavo, gracias. Gracias a ustedes. Todo avanza, todo rueda, todo está en movimiento, nada se queda afuera, la ventana al futuro. Escuativa, 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 escuativa nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!